Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Wilfred López y a continuación vamos a estudiar la canción Guerrero Victorioso que está en el disco de Conmigo Estás, del Ministerio de Ministerio. ¡Viva el rey de reyes! ¡Eres nuestro guerrero victorioso! ¡Quién nunca ha perdido ninguna batalla! ¡Solta el pueblo! ¡El suyo de estar En medio de ti Como guerrero Víctor yo soy En medio de ti Como guerrero Víctor yo soy Víctor yo soy Víctor yo soy Música Víctor yo soy Víctor yo soy ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!